Hay una cosa que me encanta de Japón Es que venden productos mini Hoy en la mañana estaba estudiando Cuando se me antojaron muchísimo unos dulces Pero ahora que estoy a dieta Probaremos estos mini dulces Empezamos con unos pudines mini Los destapamos y wow, si están súper pequeños Está del tamaño de mi pulgar ¿Ya le diste like? Lo destapamos Y le chupamos Mmm, están geniales Mini geniales Siguiente, ¿Les gustan las Oreo? Pues en Japón venden Oreos mini Están súper tiernas Itadakimasu Mini Mmm, mini riquísimas Siguiente, malvaviscos mini Si este es mini Mickey Esta sería mini mini Efectivamente son mini Mickey Mmm, están mini medio ricos Te invito a mini suscribirte Hoy andaba de compras en el súper de Japón Y me quedé asombrado de la cantidad de dulces Y no solo eso, sino que también venden juguetes Ah, este me recuerda a México Qué bonitos recuerdos Me puse a buscar los mejores dulces para grabarles un video Y me encontré unos loquísimos Dulce de Dragon Ball con tarjeta incluida Dentro tiene una papita gigante Y la tarjeta es de... Vegeta, qué genial Por atrás es una escena del anime Itadakimasu Mmm, está buenísima Me encantó, le doy un 9 de 10 Dulces del videojuego Battle Cats ¿Ya le diste like? Es un ejército de Michis También incluye tarjeta ¿Eh? Nooo Son dulces de gatito Nada mal, ¿eh? Les doy un 7.5 Suscríbete para más aventuras Hoy vamos a comer helados rarísimos de Japón Y también le haremos una broma a mi amigo japonés Antes de que llegara compré un helado de matcha Y como es verde aproveché para echarle wasabi El wasabi es un contimento fuertísimo en Japón Se lo untamos en la nieve para que no se dé cuenta Y con esto de seguro lo vamos a matar Quedó súper bien y no se va a dar cuenta Pero es show que hicieron, ¿eh? Ok Vamos a comer helado con frijoles Chequen esto, realmente tiene frijoles incrustados Frijolitos ricos, itadakimasu Wow Sabe bastante rico pero yo la prefiero sin frijoles Yo le voy a dar un 6 de 10 Ok, helado de matcha Itadakimasu Uhhh 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 Uhhhh Jajaja ¿Qué es esto? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Está loco, está loco ¿Cuánto le das del 1 al 10? Cero ¡Dame! Hoy les voy a enseñar la única manera para sobrevivir del frío invierno en Japón Podrías abrigarte bien, aburrido Puedes prender la calefacción, pasado de moda Yo les enseño a sobrevivir más cool Conseguí esta taza de Spy Family con algo misterioso adentro La taza está súper genial y me costó solo 6 dólares La compré pensando que contenía café Pero chequen lo que tiene dentro ¡Wow! ¿Ya le diste like, amigo? Es una gelatina de Spy Family Y todo aquí mangos Y ahora con nuestra mega taza otaku nos haremos un tecito En Japón les fascina tomarte Le echamos el tecito Y el agua bendita, como de que no Sin azukita Ah, baboso Sin azukitar ni nada al estilo japonés Razón número 69 por la que debes de venir a Japón ahora mismo Llevo viviendo en este país 6 años Y cuando creí haberlo visto todo Me encuentro con uno de los productos más épicos de todos Su nombre es Neru 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 Neu Y chequen cómo funciona Música épica maestro Abrimos, sacamos, espolvoreamos Poquita agüita bendita Mix, mix, mix Más polvos mágicos Mix, mix, mix Estrellitas Y ahora sí a disfrutar de esta belleza que te estará esperando en tu próximo viaje a Japón Neru 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 Neu Y tadaki épico Se merece un Neru Neru 10 Siempre me he preguntado ¿Por qué los japoneses son tan buenos para dibujar? Debe de haber una buena razón para que puedan hacer animes tan perfectos como Kimetsu no Yaiba y como Naruto Y creo que hoy encontré la respuesta En el super de Japón me encontré con este producto Son unas obleas mágicas Y una jeringa sospechosa Eso de solo comer dulces es para novatos Lo de ahora es usar tu imaginación y poner a prueba tus pensamientos más cochinones Por eso acabé siendo youtuber Mmm, riquísimo Suscríbete para subirme el ánimo Hoy vamos a probar dulces japoneses de Pokémon Primero comenzamos con estas paletas de hielo que tienen un Mega Charizard Y también un Pikachu bien lindo Wow, son muchas más de las que pensaba Chequen Evidentemente es una paleta de piña Y decía en el empaque que si te comes esta parte Y en el lado del palito decía el nombre de un Pokémon Te ganabas un premio O sea, no soy otaku Te lo pido, por favor Está rico y como es de agua te refresca bastante Yo le doy un 8 de 10 El siguiente será esta galleta de Pokémon Que tiene una presentación increíble Chequen Chequen esto y Uff, se ve bastante bien, eh Y lo que me encanta de los dulces japoneses es que siempre tienen un sticker dentro Uno bueno, por favor Un Metal Glass Shiny, que genial Cuesta solo un dólar pero no vale la pena Un 5 Una Master Bola Entei, por favor, yo te elijo Ah, creo que me salió Gary de búho esponja Si te gustó el video ya sabes qué hacer Ahora que vivo en Japón siempre me pongo a estudiar después de ir en el trabajo Si, diga Oye Yamil, te compré unas papitas japonesas súper rarísimas Mándamelas ahora mismo Primero vamos a probar las papitas sabor lengua ¿Eh? O sea, no de humano, de res De lengua no tiene nada, pero se ven buenas Wow No son las mejores papas del mundo Pero saben totalmente a lengua asada Yo les doy un 8.5 Siguiente, papita sabor pollo frito con ajo Que rollo con Japón, ¿no? Me gustó mucho su presentación en palitos Ah, saben muchísimo a ajo De pollo asado no tiene nada Pero el punch de ajo, si está fuerte Yo les doy un 3 de 10 Papita sabor algas coreanas ¿Ya no estábamos en Japón? Wow, chequen, tiene buena pinta, ¿eh? Itadikimasu Mmm, están bastante light Yo les doy un 7 de 10 Si te gustó el video apriete ese botón Llevo viviendo 6 años en Japón Y finalmente, finalmente Logré reunir las bebidas más cool de Japón Han pasado 84 años En el top 3 tenemos esta bebida energizante Llamada Real Gold Esta versión es de edición limitada Y se llama Rock Energy Ups, no le queda agua Está muy bueno De hecho, sabe igualito que el Monster Yo le doy un 9 En el top 2 tenemos esta bebida energética Llamada G-Zone Chequen este efecto de lata congelada A mí me encanta, ¿eh? ¿Pero estará realmente rico? En este tipo de situaciones Recuerdo mucho a mi abuelo Nunca juzgues una portada por su libro, Yamil O algo así era Si está pasable Pero por mi cuenta Yo no lo compraba Si, si, si Nos ponemos estrictos Un 6 Y en el top 1 tenemos De la misma marca G-Zone Esta belleza, amigos Pues lo especial Es que este lado Tiene una waifu ¡Wow! Pícale ese botón de like Si te parece cool Sabe idéntico A la falta de naranja Vamos a preparar El coctel de un personaje de anime Y tú tienes que adivinar ¿Quién es? Los comentarios más acertados serán los ganadores Prepara un coctel de terror Acepto el reto ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver cómo nos quedó Esta horripilante belleza Está muy, muy bueno Definitivamente le doy un 10 Los dulces en Japón suelen ser rarísimos Pero creo que estos Si se pasaron de la raya Para serles sinceros No sé qué son Pero uno tiene forma de sandía Uno de melón Y el otro de endasno Rosa Los acabo de sacar del congelador Y descubramos juntos qué son Abramos la sandía juntos con un like ¿Ok? Una Dos Tres ¡Eso! ¡Wow! Al parecer es un helado Chequen Itadakimasu Sabe súper a sandía Está bueno, ¿eh? Le doy un 8 Enseguida abrimos el de durazno Para ver qué tal está ¡Wow! Si mi lenguaje fuera más parlo Podría describirles la belleza de este olor ¡Mmm! ¡Mmm! Está súper buenísimo Yo le doy un 9 de 10 Y por último el de melón ¡Mmm! Sí está rico, pero Nada como el de durazno Me puse muy enfermo en Japón Por culpa del cambio de clima Y tenía mucha hambre Pero no quería salir de fuera Así que le marqué a Doña Pelos Para que me hiciera un favor Oiga Doña Pelos Tráigame una marucha, ¿no? ¡Vengo a carne! ¡Vaca! Usted siempre tan buena onda Gracias En lo que llega Doña Pelos Me suscribió al canal de Japón 4K Finalmente llevo la doña Y me trajo una sopa instantánea Bastante peculiar Era nada menos que Pikachu La abrimos y le ponemos a huirviendo Al parecer traía un sticker ¡Que sea un legendario! ¡Que sea un legendario! ¡Que sea un legendario! ¿Cuándo pasamos de esto A esto? Después de 3 minutos Lo abrimos y ¡Wow! ¡Tiene mini Pikachu dentro! Le damos un buen bocado Y bueno No sabía tan mal No tiene mucho condimento Porque es para niños Pero como que aún me quedé con hambre Por suerte siempre traigo conmigo Unos chocolates ¡Wow! Aquí todo en Japón trae stickers Parecen caquitas de conejo, ¿no? Las probamos y ¡Wow! La mejor caca de conejo que he probado Al fin de cuentas Enfermarse en Japón No es lo peor del mundo Hoy vamos a probar Unos productos super turbios De Corea Empezamos con este Ramen Bull Duck Extra picante Extra queso Extra turbio Abrimos Sacamos Echamos agua Tapamos Sospechamos Retiramos agua Quesito Chile super mega picante Mix, mix, mix Tres padres nuestros ¡Itachimáas! Están perrones los coreanos, ¿eh? Picante pero rico Le doy un 7 Siguiente Papita sabor miel mantequilla ¡What! Son papitas gorditas Pero no saben ni a miel ni a mantequilla Siguiente Jugo de durazno de nombre gracioso ¿Se le era un poquito de coreano? Y aquí dice Popó Hombre 0% antojable ¡Mmm! Popó fantástico Le doy un 8 Y por último esto que no sé qué es Son bombones con popó Sabe a chocolate con ron No está tan bueno Un 5 Hoy vamos a probar El ramen más picante de todo Corea Y tal vez del mundo La portada lo dice todo amigos Abrimos Sacamos los polvitos mágicos Le echamos agua bendita Tapamos y esperamos 3 minutos Le retiramos el agua Y ahora sí se viene lo bueno Verduritas Y el elixir de la muerte Mix, mix, mix ¡Uuuh! Chequen cómo se ve esto Pero somos hombres o payasos Mami y papi los amo ¡Itadakimasu! ¡Uuuh! ¡Aaah! Está tantito picosa Está incomible esto ¡Aaah! ¡Mmm! Está riquísima Pero no puedo con esto Hoy me encontré algo loquísimo en Japón Acompáñenme Encontré unos mini kiwis Pero eso no es lo loco Encontré un brócoli gigante Pero tampoco es lo loco Encontré unas berenjenas Que se veían riquísimas Decidí comprar mini kiwis Pero espera ¿En dónde las pago si no hay nadie? Señora ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! Chequen esto amigos Se paga en esta cajita de plástico Aunque nadie esté viendo Es mi oportunidad de tranceármelo ¡Itadakimasu! Es broma amigos No sean macos Dice que los kiwis cuestan 250 yenes Entonces dejamos la cantidad exacta de la cajita Echamos el dinero como buenos civiles Y a disfrutar los mini kiwis Seamos como los japoneses El otro día venía caminando por las calles de Japón Cuando me tropecé con algo súper turbio La bellísima cajita de mi perro A cualquiera le daría asco Pero a mí me hizo reflexionar algo importante ¿Mi perro solo come verduras? ¿Las verduras tienen vitaminas? Y las vitaminas me harán tan fuerte como Goku ¡Sexo! Así que levanté esta maravillosa cajita Y me la comí Ustedes hubieran hecho lo mismo ¿no? ¡Wow! Está rica, dulce y crujiente Pero como dice mi amigo Espero y no te la estés creyendo Es un dulce japonés llamado karinto Hecho de harina y azúcar Solo los más cracks se atreverían a probarlo Hoy vamos a probar un ramen japonés tenebroso El producto se llama Mao Y significa El príncipe de las tinieblas Y está del tamaño de mi cabeza Destapamos Sacamos los polvos mágicos Esperamos pacientemente a que el agua hierva Una vez lista echamos el agua bendita Y esto es importante Tapamos el ramen con otro ramen Y esperamos 3 minutos Luego removemos el agua Le echamos mayonesa picante Pimienta negra Juguito infernal Mix, mix, mix Más mix, mix, mix Y así queda el señor de las tinieblas Es demasiado ramen para mí solo Como dicen en Japón Itadakimasu Está fuerte esto, eh Así es como se ve un kilo de ramen picante Hoy vamos a comer dulces de anime Parte 6 Empezamos con un anime que si no lo has visto Las extrañas aventuras de Jojo ¿Jojo? Jojo buenísimo Y además incluye tarjeta Le doy un 7 Siguiente Dulce de Dragon Ball Herbes ¿Qué es esto? Wow Una tarjeta super cool Y una gomita con el símbolo de tortuga Mmm ¿Qué es esto? Para costar un dólar está buenísima Le doy un 9 Ya le diste like Siguiente Las mejores gomitas de Pokémon Wow Son mini Pikachu deformes Lo siento amiguito Ah Wow De las mejores gomitas que he probado Dulces, ácidas y duras Se merece un 10 Hoy vamos a probar La lengua del diablo Es uno de los productos más turbios de Japón Y no vas a creer cómo se ve Así que probémoslo Bueno ¿Iré por unos taquitos de Don Panchito? Lo siento bro Hoy me quedaré en mi casa comiendo Eh Drogándome DJ Pon tu mejor canción Esta es la famosa lengua del diablo Itakimangos No tiene mucho sabor Pero está súper viscoso ¿Te atreverías a probarlo? Niños de Japón En la escuela Oye bro ¿Viste ayer el nuevo capítulo del anime Lolitas Candentes? No le quieras enseñar al Padre Nuestro al Papa Ya lo vio 8 veces ¡Hey! 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 ¡Ahí vienen los de sexto! ¡Dos cañones! ¡Dos cañones! ¡Dos cañones! Niños de México Nah, el Messi le gana al chicharito y a Goku al mismo tiempo Y sin usar los pies ¡Shh! ¡Ahí vienen los de sexto! ¡Hey! ¡Una reta de futo! ¡Qué pedo! Quinto contra sexto por los Fruitsis Pero las risas no faltaron He comido dulces japoneses rarísimos Pero tan raros como estos, nunca Me compré estos dulces que parecen troncos rosas Bueno, también parecen otra cosa, pero me ahorro el comentario No se ve nada apetitoso, pero al parecer saben a algodón de azúcar Les damos un bocado y no, no, mejor así no Le comemos de ladito porque ya los conozco Estaba bueno y además barato Le doy un 8 Seguimos con esta cosa azul que tenía pinta de gelatina, pero no estaba seguro La verdad yo lo compré por el color La destapamos y para adentro Fond, fondo, 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 fondo Sabe súper bien Al final si era gelatina bebible Perfecta presentación y buen sabor Le doy un 9 de 10 Los siguientes son unos dulces que me dijeron que están súper ácidos Pero para salir de dudas le preguntamos a la única mujer que lo sabe todo Oiga doña Pelos, si están súper ácidos Me olvidé totalmente que tenemos diferentes horarios No resolvimos nada con doña Pelos, así que lo probamos por nuestra cuenta Los probé y después de unas mordidas te llega el golpe ácido así de repente Si están fuertes, oiga No saben ricas, pero sí que te despiertan Les doy un 7 de 10 Los dulces japoneses son una locura Hoy vamos a probar productos rarísimos que solo encontrarás en Japón Empezamos con esta barra de chocolate sabor mantequilla What? Wow, un chocolate que huele a palomitas de mantequilla Es un dulce súper genial, pero no me gustó Yo le doy un 4 de 10 Siguiente, dulce de uvas congeladas Wow, tiene buena pinta, eh Se ve súper genial esto Sabe a uvas congeladas, me gustó Sabe rico y te refresca bastante Yo le doy un 8 Por último, ciruelas en escabeche Así es como se ven las ciruelas Itadakimasu Sabe súper bueno y muy ácido Estas sí se merecen un 10 Vamos a preparar un platillo japonés riquísimo utilizando dangos Pero un poquito asqueroso Utilizaremos carne de puerco y un paquete de mitarashi dango Preparamos 3 largas tiras de tocino Y luego enrollaremos estos dangos Es una combinación loquísima ya que el dango es dulce y la carne es salada Chequen que buena pinta Ponemos a cocinar los dangos carnudos Esperamos pacientemente a que queden listos Vamos a comprobar si están realmente ricos Mitarashi dango enrollado, itadakimasu Wow, está súper súper rico Nunca lo creí decir en un video, pero le doy un 11 de 10 Desde que trabajo en Japón tengo antojos rarísimos Hoy no fue la excepción y se me antojó comer un ayakizoba gigante Chequen esto Por este lado le echamos el agua hirviendo Una vez retirado el agua hirviendo le echaremos los menjurjitos Revolvemos bastante bien Y como yo soy bien trajón le echaremos carnita de puerco Volvemos a revolver tanquito Poquita de pimienta Mucho amor Y ahora sí chequen esto, está demasiado grande Yakizoba más grande de Japón Itadakimasu Está muy buena, yo le doy un 8 de 10 Me han preguntado muchas veces Yamil, ¿qué tanto cambió tu vida al mudarte a Japón? Uff, muchísimo Ya no como dulces ordinarios Ahora como dangos Ya no leo libros aburridos Ahora leo la Biblia Ya no doy la mano Ahora hago reverencias En Japón no utilizo el español Nihon de Bajo Tondo, Nihongo Shikisha Verana Ya no veo la Rosa de Guadalupe Ahora veo anime Ya no como tacos Ahora como ramen Ya no digo salud No, en Japón no se dice nada Ya no digo salud Ahora digo kanpai El primo de un amigo ya no ve nopor Ahora solo ve hentai El primo de un amigo En México me preocupaba como me veía la gente Aquí en Japón no me juzgan por como me he visto En México me espantaba la llorona Aquí en Japón me espanta el teke teke En México dormía 8 horas diarias Aquí en Japón duermo... Espera, ¿ustedes duermen? Hoy vamos a probar gomitas de anime de Japón El primero será esta gomita de Kimetsu no Yaiba Con un Tanjiro super bonito ¿Qué personaje nos tocará? ¡Wow! Un Tomioka super tierno ¿Y el dulce? ¡Oh! ¿Una mini gomita? ¡Chequen! Es una estampa 3D ¿Y la gomita? ¡Mmm! Súper chafa Pero el sticker me encantó Le doy un 8 Siguiente, gomitas de Uma Musume ¡Wow! Se ven ricas, eh Herraduras de caballo ¡Itadakimasu! Están riquísimas las monitas, eh Digo, gomitas Y también incluyen un sticker Las waifus se merecen un 9 Siguiente, gomita de Attack on Titan ¿Qué será? Ok, una tarjeta Y está super genial, eh Y no era gomita, era chicle ¡Mmm! Chafa Pero me encantó la tarjeta Le doy un 8 Siguiente, gomitas de One Piece Me encantan estos dulces ¡Mmm! Están fascinantes Yo les doy un 9 Hoy vamos a probar dulces baratísimos de Japón Y ver si están realmente ricos Probemos estas galletas de queso de Kimetsu no Yaiba ¡Chequen esto! Están super tiernas ¡Itadakimasu! ¡Mmm! Están super adictivas Yo les doy un 8 de 10 Siguiente, el dulce más barato de todos Vamos a ver cómo es Dios, no de nuevo De seguro en Japón no son mal pensados Adiós masculinidad ¡Mmm! Está muy bueno y picocito Espectacular, le doy un 9.5 Vamos a comerle los huevos al dinosaurio ¿Mmm? Lo partimos a la mitad y son dos empaques Uno contiene... ¡Yeah! Un carrito de juguete Y del otro lado contiene... ¡Ok! Mucho chocolate ¡Mmm! Está bastante bueno Está muy creativo, le doy un 8 Por último, un sticker de Kimetsu no Yaiba ¡Que sea un pilar, por favor! ¡Trae otro! ¡Trae un gokusan, por favor! ¿Eh? Hoy vamos a probar los panecillos más exóticos de Japón Dios, ¿qué es esto? El primero será este yakisoba pan Es un hot dog con fideos dentro ¡Itadakimasu! ¡Mmm! ¡Vaya, vaya! No es mi favorito, pero está mejor de lo que esperaba Yo le doy un 6 de 10 Siguiente, pizza de Charizard Literalmente así se llama Incluye esta pizza de mayonesa y elote Y también un sticker de Poltea Geist ¡Itadakimasu! El Charizard sí está bueno, ¿eh? Esta pizza juega con los colores de Charizard Por eso yo le doy un 8 de 10 Siguiente, sandwich de té verde con leche ¡Brrr! ¡Que miedo! ¡Itadakimasu! Primero déjame un like ¿Ya le picaste? ¡Ok! ¡Wow! ¡Que es esto! Vean que turbia se ve esta salsa verde Para postre está Deli, ¿eh? Yo le doy un 7 Siguiente, sandwich de yakisoba Son unos sandwiches sellados ¡Wow! ¡Si es un sandwich lleno de fideos! Los japoneses están Al sandwich yo le doy un 5 de 10 Batalla de dulces japoneses Parte 2 En la esquina derecha El famosísimo Kimetsu no Yaiba Y en la otra esquina Tenemos el buenísimo Spy Family Cacahuates de Anya versus galleta de los pilares Desnudamos a Anya Digo, o sea, de la caja ¡Aten la puerta! ¡Sí, aten la puerta! Dentro incluye un imán Y estos cacahuates enchocolatados ¡Itadakimasu! Mmm Están súper ricos Pero no podemos subestimar a Kimetsu no Yaiba Lo destapamos y es una típica galleta japonesa También incluye tarjeta Y más grande, ¿eh? Cruje riquísimo y la tarjeta me encantó El primer round es para Kimetsu no Yaiba Round 2 Helado de vainilla de Spy Family ¡Wow! ¡Está gigante! De hecho, ni me cabe en la boca ¡Itadakimasu! ¿Ya le diste like? ¡Itadakimasu! ¡Está riquísimo! ¿Pero qué tal Kimetsu no Yaiba? Galleta rellena con Kanabo y Shinobu Y del otro lado al chico amarillo y al jabalí ¡Itadakimasu! ¡Está riquísimo! Pero Spy Family ganó la batalla Desde que me mudé a Japón Tengo conversaciones muy raras con la gente Oye, cuéntame, a ver cómo te está yendo en China Vivo en Japón, idiota Ninja, Samuráis, Anime, Sushi ¿Que no fuiste a la escuela, insecto? No, no vivo en China Vivo en Japón ¡Ah, Japón! ¡Claro que sí! ¿Y qué tal? ¿Ya aprendió chino mandarín? Por cierto, ¿ya le diste like? Pero es que no manches O sea, los niños de Japón son súper inteligentes, ¿verdad? Ah, mmmm Jejeje Uh Uh Eh, tienen un buen corazón Oye, y acá entrenos ¿Ya comiste carne de... de perro? ¿Carne de perro? Historia de cómo me dieron trabajo en Japón sin saber trabajar Adelante, jovenazo Si hablas japonés, ¿verdad? Sí, señor Tengo el nivel más alto de japonés Estado civil Soltero Universidad Terminada, señor Cuatro años de carrera Idiomas Español, inglés, japonés y portugués ¿Estás suscrito a Yamil 4K? Por supuesto Conocimientos en programación No, ninguno realmente Yamil ¿Estás consciente de que esta es una empresa de programación de software? Sí, señor Y que para programar un programa necesitas... programar Sí, sí Me parece razonable, señor Creo que no nos estamos entendiendo Pero mire, voy a poner el empeño para aprender mejor y más rápido que todos los demás Contratado En Japón tener ganas de estudiar y siempre tener una sonrisa te abrirá muchísimas puertas Por lo que más quieran, nunca vengan a Japón Si no van a probar sus loquísimos chocolates Por un parra de chocolate gigante ¿30 centímetros? Oh, sí Y solo cuesta un dólar Le doy un 8 Siguiente, uno de mis favoritos Chocolate del plomero loco Son dos chocolates unidos Le doy un 8 Siguiente chocolate Pero si estas son piedras Y si no me creen, véanlo por su cuenta Por cierto, ¿ya le diste like? Piedritas chocolatosas Y nada más A tu dentista le gusta esto Wow Originales, ricas y piedrosas Se merecen un 9 Si quieres chocolate, suscríbete Hoy vamos a probar dulces baratísimos de Japón Y ver si realmente están sabrosos Empezamos con un dulce llamado papel ácido Contara la historia Por cierto, ¿ya le diste like? Itadakimasu Sabor uva sabrosa Le doy un 7 El siguiente dulce es ¿Una zanahoria? ¿Pero qué demonios es esto? Bolitas de... La neta no sé qué son Itadakimasu A partir de hoy me hago vegetariano Les doy un 7 de 10 Siguiente dulce de la familia peluche Dentro vienen 4 barras Que si las combinas Tienen un sabor inigualable Y por su genial empaque les doy un 9 Y uno de mis dulces favoritos Va y babisco enrolladito Y viboreante Me super fascina Este sí se merece un 10 Contaré la historia de una famosa Vamos a preparar un platillo japonés Super riquísimo Pero un poco asqueroso Utilizaremos un baguette Un paquete de natto Lechuvita Un aguacate de mimero México Y salsa soya Cortamos el aguacatito Lo echamos en un recipiente Epale, epale Luego abriremos el paquete de natto Que en realidad son frijoles fermentados Viene incluida mostaza, soya Y estos frijolitos super babosos Que no a mucha gente le gusta La soya para adentro Mostacito también Y ahora sí a revolver Ahora dime de nuevo Si se te antoja esto Pero eso no es todo Lo mezclamos con el aguacate Con esta de salsa de soya Y a mezclar de nuevo Ahora cortaremos pan Le ponemos lechuguita a los panes Ahora sí le echamos el menjurjito Lo prometido es deuda Un platillo asqueroso Pero riquísimo Itadakimasu Está asquerosamente rico Encontré unas berenjenas Que se veían riquísimas Actúas en forma extraña últimamente No, no, no No, no Ahora en Japón nada me puede sorprender Chicken Tiene pura calidad. ¿Cómo le hago para convertirme en Super Saiyajin? Como... ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Mamás de Japón con sus hijos. Calificaciones de matemáticas. Uzumaki Sasuke, un 10. Yamamoto Taro, un 8. Mamás de México. Las calificaciones de matemáticas. Rodrigo, un 8. Iker Florencio, un 6. No me lo vas a creer cuando te lo cuente. Hoy vamos a probar una fruta. Mamá, mamá, buenas noticias. ¿Y ahora qué quiere? En matemáticas, me saqué un 6. ¿Qué? Y la chola se mueve. Y la gente le grita. Hoy vamos a probar dulces de México. Que serían una bomba atómica en otros países. Empezamos con nopales enchilados. Es un regalo de una suscriptora. Una suscriptora que me quiere... Muerto. ¿Están seguros que son nopales? Y todos químicos. No pude haber nacido en mejor país. Pero sí está fuerte, ¿eh? Uno de mis dulces favoritos, panchitos. Son súper famosos en el estado de Chihuahua. Pero ¿qué tal en tu estado o país? Ah, esto trae recuerdos. Y todos químicos. Y con peñafil de fresa, ¿saben mejor? Y los dulces más potentes, mango súper enchilado. ¿Sabes que estará dura la cosa cuando vienen empaquetados así? ¿Qué rayos es esto? Y todos químicos. No, están ricos. Sí, muy ricos. Nunca pero nunca vengas a México sin haber probado sus productos mini. Empezamos con un pelón pelo rico. Este no, sino este chiquitín. Mini. Y dale like. Lo mini descabellamos. Y todo aquí mini. Mini fantástico, un 9. Un dulce que viene de la prehistoria. El mamut. Mini. Está súper pequeño. Un 8 de 10. Malvaviscos. Mini mini. Demonios, está demasiado pequeño. Obleas miniatura. En realidad se ven grandes, pero cada una está mini. Y todo aquí mini. Están deliciosos. Mamás de Japón versus mamás de México. Ya está la comida. Vengan a acomodar los platos. Sí, ya voy. Pues no que ya estaba lista, mamá. Pues se le falta 15 minutos. Unos minutos más tarde. ¡Ele va, joven! ¡Toté aquí más! ¡Muchas un beso! ¡Mijito! Ya está la comida. ¡Que toca de comer hoy! ¡Ah! ¡Qué rico huele, jefa! ¡Órale, mijo! ¡Atásquese! ¡Gracias más! ¡Se ve con madres! Jefa, le quedó buenísimo, ¿eh? ¡Ay, mijo! ¡Ya, ya! No es la gran cosa, ¿eh? ¿Cómo puede estar tan bueno? Hoy vamos a probar dulces de Japón extremadamente ácidos que matarían a cualquier japonés. Pero a mí no, señor. Gomitas de uva con polvito súper ácido. ¡Uf! Están fuertes, ¿eh? Se ven bastante bien, ¿eh? Me encanta que son tortuguitas mini. De a tres, ¿cómo no? ¡Itadakimasu! Mini. ¡Wow! El polvito está fuerte, ¿eh? Super dulces, super ácidas. Les doy locho. Papitas super ácidas. ¡Super manía! ¡Mmm! ¡Itadakimasu! Pero antes de probarlas, somos hombres o payasos. Le echamos más jugo de limón. ¡Mix, mix, mix! Ahora sí se viene potente. ¡Itadakimasu! ¡Ah! ¿Ya le diste like? ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué súper ricas! ¿Pero de qué están hechas? De ácido les doy un 9.5. Siguiente, gomitas de limón ácido. O sea, todos los limones son ácidos. ¡Itadakimasu! ¡Wow! Lo estaba subestimando. No está exageradamente picante, pero sí está súper rico. Yo le doy un 7 de picante. Ahora probaremos todos juntos. ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por suscribirte. Historia real de cuando buscaba novia japonesa. Seis años en Japón, ya es hora de ponerme las pilas, ¿no? Ah, konnichiwa. ¿Hm? ¿Yokatara isho ninumiki masenka? Nihongo zensen daijobo nande. ¡Kyominen! Ah, suimaseen. Sugoku type de. Ima kuekeke nai to isho koukaiseun janai kana tomo imosu-san. Ya miru te imas. ¡Kimo! El extranjero que no sabe nada de Japón ni de japonés. I love Japan. Hey, I'm new in Japan and I really need to get the bus stop. Is there any chance you can tell me how? Hazme 64 hijos, maldito extranjero que no conozco. Te amo. Espera, ¿qué? Bueno, eso sí no fue real. Pero en Japón los extranjeros fresquecitos son muy atractivos. ¿Mmm? ¡Qué guapa! Hey, I'm new in Japan. Hoy vamos a probar los dulces más intensos de México después de haber vivido 7 años en Japón. ¡Uh! Paleta de Takis Fuego. Padre, no sé si me estás emocionando. ¡Ite aquí más! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Está fuerte, eh! Le doy un 7. Siguiente. ¿Picafresas gigantes? De estas no habían cuando yo era niño. ¿Pomba de fresa súper picante? ¡Dios! ¿Cómo de que no? ¡Mmm! No está nada picante. O si está poquito. ¡Pero están buenísimas! Les doy un 9 de 10. Siguiente. Manzaleta súper picante para Yamil de Gael. ¡Qué buen sujeto! Por cierto, ¿ya le diste like? ¡Uh! ¡Y traje mangos! ¡Mmm! Está fuertecita, pero sabe mucho a manzana. Le doy un 8. Y el más fuerte de todos, los taroguitos del infierno. ¡Bye, bye! ¡Uh! ¡Agua! ¡Agua! ¡Suscríbete para que no me de gastritis!